Espero me comprendas si digo la verdad Pero ya no te quiero para que fingir más Espero me comprendas pero debes entender Si tú ya no me quieres, si yo ya no te quiero ¿Qué le vamos a hacer? Tú tuviste la culpa ya ves ¿Por qué erró tan grande? Te llenaste de orgullo tal vez Que a mi amor despreciaste Espero me comprendas pero debes entender Si tú ya no me quieres, si yo ya no te quiero ¿Qué le vamos a hacer? Tú tuviste la culpa ya ves ¿Por qué erró tan grande? Te llenaste de orgullo tal vez Que a mi amor despreciaste Espero me comprendas pero debes entender Si tú ya no me quieres, si yo ya no te quiero ¿Qué le vamos a hacer?